Este tema, creo que necesito lentes, tres regalos, ¿de quién es este tema? El autor Luis Cisneros, me lo conocen como Mucho Cisneros, esperamos que sea de su completo agrado. Tres regalos. Me espero, no voy a marcharme, no voy a gritarme, sin antes decir. Me lloro, me sufro al mirarte, tan cerca a mis manos, sin poderte así. Sí, quiere ver, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande altar. Sí, pero quiere ver, solo basta una sonrisa, para hacerte entre regalos, sobre el cielo, la luna y el mar. Yo te soñé, tener una reina, que mandará en mis adentros. Ya no tengo que buscarla, porque en mí todo lo encuentro, ya no más. Dime que sí, solo basta una sonrisa, para hacerte entre regalos, sobre el cielo, la luna y el mar. Yo te soñé, tener una reina, que mandará en mis adentros. Ya no tengo que buscarla, porque en mí todo lo encuentro, ya no más. Dime que sí, solo basta una sonrisa, para hacerte entre regalos, sobre el cielo, la luna y el mar.